¡Mexicanas y mexicanos! Hoy nos reunimos una vez más para festejar la conquista de nuestra libertad y nuestra independencia nacional. Hoy queremos celebrar juntos a nuestra patria y también el orgullo de ser jaliscienses. Más de 90.000 jaliscienses asistieron al grito de independencia en su 214 aniversario en el Centro Histórico de Guadalajara para celebrar las fiestas patrias que estuvieron encabezadas por el gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez. Los tapatíos empezaron a reunirse minutos antes de las 9 de la noche en Plaza de Armas, donde estaban a la espera de la banda de guerra que diera paso al Ejecutivo Estatal con la bandera de México en sus manos y así dar el tan esperado grito en honor a los héroes que nos dieron patria. Entre gritos de gobernador, Alfaro Ramírez dio un mensaje a los asistentes evocando al federalismo y a la división de poderes en nuestro país. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! El tradicional Viva México resonó entre la gente, quienes con banderas dieron vida a la fiesta mexicana. Al término de la ceremonia, los presentes fueron testigos de un espectáculo de fuegos artificiales que iluminó el cielo de la capital jalisciense. Tras el sexto y último grito de independencia del gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez aprovechó para salir de Palacio de Gobierno y dar la mano a los jaliscienses que se dieron cita en Plaza de Armas. Posteriormente, los tapatíos continuaron con los festejos en Plaza Liberación, donde la música de la reconocida agrupación musical, la arrolladora Banda El Limón, usa a los más de 90 mil asistentes a bailar. Con imágenes de Raúl Andín y José Contreras, Alan Castellanos, Quiero TV. Raúl Andín y José Contreras, Alan Castellanos, Quiero TV. Raúl Andín. ¡Gracias!